Yo soy de Pennsylvania en los Estados Unidos y estoy acá, yo vivo ahora en Catamarca Capital y yo enseño en la universidad, la UNCA. ¿Cómo llegas a Catamarca? Yo llegué en marzo en mi beca de Fulbright, es un programa de los Estados Unidos y otros países y Argentina para mejorar las relaciones entre los dos países y mi programa es para enseñar inglés y para asistir y aprender de la cultura de Argentina y ver y compartir nuestras culturas y cosas interesantes. Y hoy visitando Santa María, desde ayer estás en Santa María. Sí, yo llegué ayer y estamos con Carolina Sánchez y yo estoy visitando el English World para compartir y enseñar un poco de mi cultura y ver los estudiantes que están haciendo y aprendiendo, magnífico. ¿Qué te llevas de nuestra cultura? Mucho, mucho. Me encanta la gente y la manera de vida acá y de esta historia muy interesante. Yo soy profesor de castellano en los Estados Unidos y yo puedo regresar y enseñar de la cultura real acá, de la gente que yo aprendí. ¿Enseñarse en un nivel primario o secundario castellano? El secundario, el secundario que se llama Fairview, Fairview High School en Pensilvania. ¿Se interesan los chicos en Estados Unidos por aprender el castellano? Muchos, sí, sí. Ellos tienen dos opciones para aprender francés o español y la mayoría elegir para aprender español. Sí, sí, sí. Y ahora yo estoy acá y voy a regresar. Los estudiantes están muy emocionados para aprender de mi aventura acá en Argentina y de todo en Sudamérica. Sí, es muy magnífico, sí. Y hoy visitando acá este museo, ¿qué te llevas de lo que viste hoy? Sí, pues porque yo me interesa la historia antigua, entonces ahora yo puedo enseñar de un punto de vista que lo vi, la vi la historia acá en este museo, en la área acá, en todas partes, en la tierra y en todos los lugares. En cuanto a la tranquilidad, al movimiento de gente, no es lo mismo que en Estados Unidos, notaste eso también. Sí. La tranquilidad y la seguridad que hay acá. Sí, hay mucha seguridad. Yo me siento seguro todo el tiempo y yo espero que pueda enseñar de la belleza de una vida tranquila porque siempre, a veces tenemos mucha más prisa, mucha más prisa y necesitamos tener un poco, poco horas de descansar. Ahora me encanta la siesta, no sé qué voy a hacer sin la siesta, sin mi nap cada día. Sí, entonces yo aprendí de otra manera de vida que podría enseñarnos mucho de la belleza de la vida. ¿Y en cuanto a las comidas? Ah, sí, yo comí mucho, mis empanadas, el latido de mi corazón es de las empanadas, los lomitos y ayer tenía cazuela de cabrito, mi primera vez para probarla. Sí, mucho, mis comidas es muy, muy rica ahora. Vas a pedir la receta de la empanada para hacerla en Estados Unidos. Sí, sí, por supuesto. ¿Hasta cuándo te quedas? Yo salgo en nueve días, o sea, ocho meses y yo salgo en una semana. O sea, es mi parada final y yo vuelvo el viernes que viene. ¿Cómo te atendieron los chicos de Santa María? De mucho, de la escuela, visitamos la escuela, la escuela técnica y los restaurantes y San José, visitamos San José mucho. Están contándome de sus cosas acá y los lugares famosos para visitar. ¿Te gustó nuestro Santa María? Me encanta, me encanta, es bonita y un gran lugar. ¿Recomendarías? Absolutamente, absolutamente.